Música Nuestra oeste, la lucha sigue, fuéster al que fuéster, la paz unida, la paz será vencida, la paz unida, la paz será vencida, la paz unida, la paz será vencida. Casa familia al carrer, habitantes fuíes para quienes necesiten. Una ocupación, un desalojo, una ocupación, la paz está presente.